Argentina vivió una jornada de violencia ante la represión policial de una marcha masiva en contra de la reforma jubilatoria que propuso el gobierno y una escandalosa sesión en la Cámara de Diputados. En un día caótico, efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policías Federales y de la Ciudad de Buenos Aires blindaron las calles alrededor del Congreso para impedir el paso de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y universitarias. Avenidas y calles de acceso fueron vallados por completo, por lo que los manifestantes se limitaron a insultar a los gendarmes que estaban dentro del corralito que rodeó la sede parlamentaria. Cuando la plaza del Congreso estaba repleta de columnas y personas sin militancia orgánica, la Gendarmería comenzó a tirar balas de goma, agua desde carros hidrantes y gases lacrimógenos, mientras que algunos manifestantes les tiraban palos, piedras y botellas. En medio del escándalo, el oficialismo intentó abrir la sesión en la que confiaba aprobar la reforma jubilatoria, pero finalmente tuvo que ser suspendida por el clima de violencia que se vivía adentro y afuera del recinto. El gobierno propuso cambios a la actualización de las jubilaciones que, según el presidente Macri, aumentarán en un 5.0% los ingresos de los beneficiarios el próximo año. Pero la oposición denuncia que, en realidad representa una rebaja de por lo menos el 3.0%. Consultoras privadas y economistas han estimado que el recorte, que también afecta a beneficiarios de programas sociales, oscila entre los 68.000 y los 100.000 millones de pesos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.